¡Habitantes del Planeta Gamer! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Xenoverse y a una nueva guía que ya hacía rato que no subía guías de Dragon Ball pero ustedes me estuvieron pidiendo bastante en los comentarios que subiera cómo conseguir uno de los ataques definitivos de Picoro que es la Granada Infernal y es este que les muestro a continuación El ataque definitivo en sí mismo no es una técnica que baje una cantidad exagerada de sangre es decir, bajo una cantidad normal, la que bajaría un ataque definitivo normal o un ataque regular pero lo que hace especial a esta técnica no es la cantidad de sangre que baja sino que es una técnica que latinas porque latinas es muy difícil de evadir la técnica, dense cuenta latinas porque latinas al momento que lanza las bolitas te mete como en un trance en el que ya no te escapaste si te quedas en ese trance ya te cargó el payaso si quieres evadirla tienes que hacerla en el momento justo es decir, lanza las esferas el momento en el que se unen las esferas ese es el momento en el que la tienes que evadir tienes que contar los segundos o tienes que tener muy buenos reflejos para en ese preciso momento cubrirte, desaparecerte o hacer un ataque rompedor de otra forma la técnica te pega y ya, baliste caca en ese mismo momento pero vamos a ver cómo es que se consigue la técnica este ataque definitivo de pícoro se consigue en una de las misiones secundarias sin DLC que es la número 33 y se llama Berserker Nameicano aquí es donde de qué manera se consigue bueno, si eres spammer vas a tener muy fácil el pasar esta misión porque te vas a agarrar partiendo monjas a diestra y siniestra y nadie te va a detener pero eso no te garantiza que te vayan a dar el ataque definitivo a la primera a lo mejor sí o a lo mejor no eso ya es cuestión de suerte si eres de nivel muy bajo y no la puedes pasar en solitario te conviene llevarte a otro o a otros personajes contigo para que te echen la mano y no te vayan a partir la cara comenzando la batalla al inicio peleas contra Goten y contra Gohan y durante esa batalla aparece pícoro esta es una de esas típicas misiones en las que les gusta spamear así que cuidado, hago esa advertencia es de esas misiones en las que les gusta pegarte entre todos sin misericordia si logras derrotarlos a los tres no importa el orden pero si tuviste suficiente asistencia en la batalla terminaste antes de 5 minutos y tienes suficiente suerte te van a liberar el evento secundario en el que aparece Goku todo indignado solamente porque le mataste a sus hijos aparece todo con su cara enojada y también se levanta Gohan todo indignado porque le partiste la cara con el enojo y todo el orgullo Saiyajin a tope te empiezan a spamear a dar tus cachetadas y etc, etc si logras vencerlos a los dos se va a levantar pícoro todavía no se termina el evento secundario se levanta pícoro aparte se le mete el demonio y se va a otro lugar que resulta ser el mismo planeta Namekusein pero todo lleno de lava y destruido y estando endemoniado pícoro es el combate más difícil de esta misión todo lo demás está sencillo excepto este combate porque pícoro estando endemoniado no sé, lo golpea si no se tambalea está como inmortal y por más que le pegues pues llega el momento en el que le rompes la resistencia y es el momento de derrotarlo lo spameas, lo golpeas y le haces todo lo que quieras el asunto aquí es que tengas mucha suerte y mucha asistencia para que te den la técnica yo mientras peleaba contra pícoro no me apareció en ningún momento el letrero de obtuviste habilidad pero al final de la misión me apareció que tenía la técnica de granada infernal así que cuidado ese último combate con pícoro podría ser lo más difícil y ahí es donde te conviene más ser spammer porque atacándolo a distancia la tienes bastante sencilla esta misión así que nada esa es la cuestión si lo derrotas con un ataque definitivo o con una ráfaga aquí pues yo me he fijado que así es como tienes más probabilidad de que te den el ataque definitivo si no funciona de esa forma si trataste de hacerlo spameando y no funcionó pues la siguiente vez inténtalo con ataque básico etc la cuestión es que cambies tu forma de pelea para que tengas más probabilidad de que te den ese ataque definitivo así que hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy yo espero que les haya gustado y que les haya servido si les gustó no se olviden de dejar su like de dejar su comentario compartir los videos con sus amigos y síganme en las redes sociales para que estén al pendiente de todo lo nuevo que se va subiendo al canal que me ves pícoro que quieres que te presente con la gente miren él es pícoro es mi nuevo maestro ya después subiré la guía de pícoro ya contento deja de verme que me intimidas con tus ojos macabrones ahora sí no se olviden de seguirme en las redes sociales para que estén al pendiente de todo lo nuevo que se va subiendo al canal y también para que sigan haciendo sus peticiones de los combates y de las guías que les gustaría ver aquí en Dragon Ball Xenobles yo me despido al lado del maestro pícoro y nos vemos la próxima chiao chiao CC por Antarctica Films Argentina